hola buen día buen día para todos les voy a mostrar un recorrido que realizamos desde los límites del estado de guerrero con oaxaca hasta la comunidad de san juan de los llanos en el vídeo estamos mostrando la entrada principal al estado de guerrero a través de esta carretera y en esta parte se encuentran los límites que dividen al estado de guerrero con el estado de oaxaca y es aquí donde inicia la ampliación y modernización de la carretera de acapulco guerrero acuajinicuilapa se darán cuenta que los avances van de manera considerable en esta parte se pueden observar diferentes sembradíos como el mango a orilla de la carretera se encuentran estos sembradíos recordemos que cuajinicuilapa en la actualidad exporta mangos a nivel nacional e internacional cuajinicuilapa se le considera también como la cuna de los afrodescendientes o afro mexicanos es aquí en esta población donde más del 90% son de origen africanos recordemos que en la historia de cuajinicuilapa nos narran algunos autores que en la playa de punta maldonado también conocido como el faro varios barcos que venían de otros continentes específicamente de españa desembarcaron en esta playa con decenas y centenas de esclavos africanos quienes con el tiempo se quedaron a vivir en estas tierras de la costa chica del estado de guerrero y de la costa oaxaqueña estamos por llegar al municipio de cuajinicuilapa también conocido como la perla negra de la costa chica del estado de guerrero donde se puede apreciar los avances de la modernización y ampliación de la carretera de la costa chica esta carretera que inició desde la localidad de las vigas muy cerca de san marcos guerrero para concluir en los límites del estado de guerrero y oaxaca que es donde nos encontramos actualmente recordemos también que existen varias empresas más de siete empresas quienes van modernizando a través de sus espacios de sus tramos cada quien tiene unos tramos específicos y los cuales ellos están trabajando más de siete empresas los cuales están permitiendo que esta modernización avance de manera considerable y pues bueno estamos por llegar al municipio de cuajinicuilapa guerrero donde les estamos mostrando los avances de la modernización de esta carretera en estos momentos estamos recorriendo la vía principal de cuajinicuilapa donde se encuentran a los costados diferentes sitios de taxis así también como gasolineras también se encuentra el mercado municipal el zócalo y también se encuentra el museo afrodescendiente el museo se llama vicente guerrero saldaña en honor a este caudillo oriundo del estado de guerrero y el primer presidente afro mexicano que estuvo dirigiendo la república mexicana y pues bueno aquí se encuentra este museo que lleva su nombre que se localiza a un costado de la presidencia municipal ese museo se los recomiendo ya que podemos encontrar mucha información de los orígenes de cuajinicuilapa así también como sus danzas sus costumbres, sus tradiciones su comida sus raíces en este museo que les comento que se encuentra en frente del palacio municipal de cuajinicuilapa podemos encontrar también información sobre la llegada de estos barcos que les comentaba anteriormente quienes traían a personas de origen africano quienes a la vez son los creadores de la danza de los diablos una danza muy famosa muy conocida en el estado de guerrero y es una danza que se puede apreciar en esta ciudad en esta localidad el día de los fieles difuntos en el mes de noviembre una danza donde se le rinde culto a algunos dioses africanos como el dios ruja recordemos que durante la interpretación de la danza los danzantes en ocasiones mencionan a su dios a través de esta de estas palabras ruja que era un dios africano para ellos en la época en la que llegaron a estas tierras así también en este museo que les comento podemos encontrar información de los orígenes de las personas que actualmente habitan en esta región y en esta zona de Cuajinicuilapa les recuerdo que también Cuajinicuilapa en la playa del faro de la comunidad de Punta Maldonado se encuentra un museo que se llama Museo de la Ballena este museo de la ballena es alusivo a los restos que se encontraron hace algunos años en esta playa de Punta Maldonado son los restos de una ballena de la época de los dinosaurios tengo entendido que en la República Mexicana es son los únicos restos que se han encontrado de una ballena de esa época de los dinosaurios fue descubierta por pobladores de esa localidad campesinos que se dirigían a sus siembras y lograron observar una piedra con características diferentes a las que normalmente conocemos y al momento que lo reportaron al comisario acudieron pobladores de esa localidad y se dieron cuenta pues que no era una simple piedra que eran vestigios arqueológicos eran los huesos de una ballena acudieron personas especializadas y actualmente en ese museo que se encuentra en Punta Maldonado están los restos de lo que les acabo de comentar pero bueno continuamos transitando sobre la modernización de esta hermosa carretera donde se encuentra también la comunidad de Barajillas Barajillas es una comunidad muy cerca de Cuajinicuilapa y por ende pertenece al municipio de Cuajinicuilapa Guerrero también Barajillas será beneficiado con esta ampliación de acuerdo a la información que tenemos la ampliación es muy probable que se encuentre lista a finales de este año del 2024 esperemos que sea inaugurada por el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador quien autorizó la inversión federal para esta ampliación de esta hermosa carretera que unirá al estado de Oaxaca y pues bueno seguimos recorriendo esta hermosa carretera donde se pueden apreciar esta hermosa vegetación entre ellos las palmeras durante este recorrido que realizamos nos dimos cuenta de que hay empresas que están trabajando los días domingo de tal manera que los trabajos continúan en esta parte de la región de la Costa Chica del estado de Guerrero y pues bueno estamos llegando a la comunidad de Barajillas una comunidad que se encuentra muy cerca del municipio de Cuajinicuilapa Guerrero les recordamos y les sugerimos que debemos de tomar mucha precaución al momento de transitar por estas vías ya que se encuentra la maquinaria pesada trabajando en esta modernización así que debemos de tener mucha precaución y manejar respetando los límites de velocidad esta carretera es una obra de gran impacto que viene a beneficiar a la región de la Costa Chica y sin duda alguna va a permitir una mayor seguridad al momento de transitar por estas vías de comunicación esta carretera tengo entendido que fue realizada en el periodo de 1970 en ese entonces el presidente de la república era Díaz Ordaz quien vino a inaugurar esta carretera de esta región y es la segunda ocasión en la que se está realizando un mantenimiento y una modernización que consiste en ampliar esta carretera y corregir algunos pequeños detalles que provocaban inundaciones en la temporada de lluvias hay lomas donde se está obteniendo la piedra y la tierra para rellenar las partes donde se encuentran algunos barrancos de tal manera que esta carretera pues quede en las mejores condiciones y sean transitadas con una mayor seguridad también esta parte donde estamos transitando permite llegar a otras comunidades del municipio de cuajinicuilapa entre ellas la localidad de rancho alegre y el pitayo recordemos que también hay otras comunidades que pertenecen a cuajinicuilapa que se encuentran muy cerca de esta carretera y pues bueno vendrá a beneficiar a todas estas a todas estas personas que se encuentran muy cerca de la carretera nacional continúamos transitando y mostrándoles los avances de la modernización y ampliación de la carretera que permitirá llegar mucho más rápido al puerto de Acapulco y también a las diferentes playas que se encuentran en el estado de Oaxaca hay un proyecto que consiste en la ampliación de esta carretera pero desde Cihuatanejo hasta Huatulco Oaxaca ese es el proyecto que se tiene a través de la federación la ampliación desde Cihuatanejo que se localiza en la costa grande del estado de Guerrero hasta Huatulco Oaxaca y pues bueno a través de estos pequeños tramos se va logrando este gran proyecto esperemos que los próximos presidentes de la república mexicana sigan considerándolo para que continúe esta modernización y pues bueno en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se está modernizando se está ampliando y se está mejorando esta carretera de la costa chica a través de diferentes empresas nacionales e internacionales quienes están trabajando para mejorarla desde el municipio de Las Vigas un municipio que se encuentra muy cerca de San Marcos Guerrero y terminará en los límites del estado de Guerrero y Oaxaca en las imágenes que estamos viendo en este momento y en un principio de la transmisión les compartimos las imágenes desde los límites del estado de Guerrero con el estado de Oaxaca y continuamos transitando sobre esta vía de comunicación estamos por llegar a la comunidad de Milpillas pero antes de llegar a esta comunidad de Milpillas se encuentra también una desviación que permite llegar a otras comunidades como el Terrero que se localiza antes de llegar a Milpillas una comunidad que pertenece al municipio de Ometepec y pues bueno continuamos transitando sobre esta vía de comunicación esperemos les esté gustando estas imágenes que con mucho cariño se los estamos compartiendo pero también deseamos que ustedes nos ayuden a compartir estos vídeos que se encuentran en la plataforma de youtube recordemos que estos vídeos son publicados en esta plataforma de youtube y en facebook los cuales los pueden encontrar como vive ometepec tienen tienen el mismo logo con el mismo nombre de vive ometepec y lo que si les pido de favor es de que los vídeos que se publican tanto en youtube como en facebook sean compartidos para que pueda llegar a más personas que se encuentran fuera de nuestro estado y de esta manera puedan disfrutar de estos hermosos paisajes que nos brinda la costa chica del estado de guerrero estamos a punto de transitar por un puente el cual fue construido por la desembocadura del río santa catarina este río que viene desde las montañas del estado de guerrero y desemboca en las playas de la costa chica de nuestro querido estado nos encontramos en este momento en la comunidad de milpillas una comunidad que pertenece al municipio de ometepec aquí en la costa chica y pues también será uno de las comunidades que serán beneficiadas con esta ampliación muy cerca de milpillas y entre la comunidad de vista hermosa del lado izquierdo pueden apreciar lo que es un charco que se llama charco grande donde los habitantes de estas comunidades lo utilizan para la pesca cuando van transitando sobre esta carretera en el punto conocido como vista hermosa hay personas que ofrecen este producto les recuerdo también que adelantito de milpillas de hecho acabamos de pasar del lado izquierdo de su pantalla se encuentra una desviación que permite llegar más rápido al municipio de ometepec en esta parte se encuentran algunas comunidades como el charco de la puerta las iguanas la comunidad de el limón y también otra comunidad que se llama piedra boluda o la boluda también conocido y es otra vía de comunicación que permite llegar al municipio de ometepec guerrero como les comentaba anteriormente hay pequeñas lomas pequeños cerros los cuales están utilizando su material como la tierra y las piedras para poder rellenar algunos barrancos que se encuentran en esta vía de comunicación también se están corrigiendo algunas partes donde existía muchos problemas de inundaciones así que se están haciendo algunas bóvedas de cemento pequeños puentecitos que están o que van a permitir que esa agua que se acumulaba de un costado de la carretera pues tenga una mayor fluidez continuamos transitando a través de esta pequeña narración que les estamos haciendo en este vídeo donde iniciamos en los límites del estado de guerrero y oaxaca desde ahí ya se están ya se está trabajando a través de estas diferentes empresas que están trabajando sobre esta ampliación de esta hermosa carretera de la costa chica estamos transitando y muy cerca de milpillas como les comentaba anteriormente se encuentra vista hermosa una comunidad que pertenece al municipio de ometepec también a un costado de esta carretera se encuentra la comunidad de san isidro en esta comunidad de san isidro cuando se transita por esta parte hay personas que nos ofrecen algunos productos como sandía calabaza papayas en fin una variedad de productos que se producen y se siembran en estas partes no olvidemos consumir lo local para que este recurso pues se quede en las familias que habitan estas zonas de la región de la costa seguimos seguimos recorriendo esta hermosa carretera para que ustedes puedan disfrutar de este recorrido que estamos realizando desde los límites del estado de guerrero con el estado de oaxaca vamos transitando sobre la modernización y ampliación de la carretera de la costa chica del estado de guerrero se darán cuenta a través de esas imágenes de los avances esperemos que a finales de este año ya esté totalmente concluida estamos llegando a otra localidad que pertenece al municipio de ometepec recordemos que a un costado de la carretera en este tramo de san juan de los llanos acuajinicuilapa se encuentran algunas comunidades muy cercanas a esta vía de comunicación deseamos estén disfrutando de estas hermosas imágenes de estos paisajes que nos ofrece la región de la costa chica del estado de guerrero estamos llegando en este momento a la localidad de san isidro una comunidad que se encuentra a un costado de esta carretera donde les comentaba hace un momento se pueden adquirir diversos productos de campo que producen y siembran nuestros campesinos no se les olvide consumir por favor esos productos deténganse un momento cuando vayan transitando por este espacio para poderle comprar a nuestros paisanos en este tramo que estamos transitando en este momento se encontraban algunos árboles de parota muy frondosos muy bonito esta parte lamentablemente con la ampliación pues se tuvo que se tuvieron que derramar se tuvieron que quitar pero esperemos que en unos cuantos años más se pueda volver a disfrutar de estos árboles de parota esperemos que los pobladores de estas regiones de estas partes de estas zonas pues exista una campaña de reforestación para que volvamos a disfrutar de estos enormes árboles que se localizan a un costado de la carretera continuamos transitando y mostrándoles a ustedes los avances de esta modernización acabamos de pasar la comunidad de San Isidro y en unos minutos estaremos llegando a la localidad de El Cepudo también El Cepudo esta comunidad pertenece al municipio de Ometepec y como se darán cuenta también será beneficiado con esta ampliación les vuelvo a recordar que es muy importante compartir este video a través de nuestras plataformas recuerden que en YouTube se están publicando estos videos con una mejor calidad para que lo puedan disfrutar en su televisión o en su teléfono celular o en su tableta se está grabando con una buena calidad para que ustedes lo puedan disfrutar pero no únicamente reproduzcan estos videos también por favor suscríbanse a nuestro canal que se llama Vive Ometepec en la parte derecha de la pantalla de YouTube cuando estén viendo este video se encuentra una imagen de una campanita esa imagen de una campanita denle un clip para que puedan recibir todas nuestras notificaciones de cuando publicamos estos videos les agradecería que se suscribieran y compartieran estos videos también en Facebook lo estamos compartiendo para que disfruten de estos hermosos paisajes a través de este recorrido acabamos de pasar por la comunidad del Sepudo y estamos a punto de llegar a otra localidad que se llama San Juan de Los Llanos perteneciente al municipio de Igualapa Guerrero deseamos hayan disfrutado de este recorrido que realizamos desde los límites del estado de Oaxaca con el estado de Guerrero hasta este esta comunidad de San Juan de Los Llanos no se les olvide suscribirse darle un like a nuestras publicaciones y por supuesto compartir nuestros videos deseamos hayan disfrutado de este recorrido que realizamos y estamos compartiéndolo con ustedes con mucho cariño estamos ya a punto de llegar a San Juan de Los Llanos muchas gracias a todos por continuar en este proyecto les comparto estas imágenes espero y lo disfruten y lo compartan a través de sus redes sociales recuerden que los videos los publicamos en Facebook y en YouTube en YouTube también pueden seguirnos pueden seguir las publicaciones que realizamos en el Facebook no se les olvide suscribirse también y en este momento les estoy compartiendo imágenes de lo que es San Juan de Los Llanos donde se está llevando a cabo la ampliación de la carretera nos encontramos en el mes de diciembre de 2023 donde continúa la remodelación y ampliación de la carretera las vigas guerrero a los límites del estado de Oaxaca en estas imágenes les estamos compartiendo un poco de el desarrollo que se está llevando a cabo de la ampliación de la carretera donde esperemos beneficie a toda la región de la costa chica del estado de guerrero y esto permita una mayor inversión y esto a la vez genere empleo genere trabajo y genere un beneficio social para las personas que radican en estas comunidades talapilla es una de las comunidades que está siendo beneficiado con la ampliación de esta carretera de la costa chica del estado de guerrero en el video se muestra que ya se encuentra la maquinaria pesada donde están realizando esos trabajos de la ampliación en algunas partes donde existe el barranco se está rellenando con la tierra que extraen de algunos cerros o lomas cercanas a la carretera y en otras partes también optaron por derrumbar algunas lomas para corregir algunos de los errores en que se encontraba en este momento la carretera de la costa chica y pues bueno estamos en el año 2023 del mes de diciembre y estos son los avances que se pueden percibir de la ampliación y remodelación de la carretera de la costa chica del estado de guerrero algunos árboles fueron de derramados ya que obstaculizaban lo que era la ampliación pero a la vez se intentó de respetar la mayor parte de estos árboles de parota que se encuentran a un costado de la carretera todo esto para beneficiar a la población de la costa chica del estado de guerrero en el vídeo estamos mostrando cómo sigue avanzando lo que es la remodelación existen diferentes frentes diferentes empresas que están tomando los tramos correspondientes y es por eso de que hay algunos lugares donde ya se le ha avanzado y hay otros en los cuales todavía les falta corregir corregir este las partes donde está provocando problemas la carretera nacional recordemos que en el año 2022 nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa de prensa en la mañanera comentó de que se le iba a invertir en la ampliación y remodelación de esta carretera y el cual pues está cumpliendo hasta este momento esperemos que cuando quede concluida pues esta carretera sea más segura sea más transitable y nos permita llegar a nuestro destino de una manera más rápida estamos transitando en el tramo de huehuetán a juchitán guerrero este tramo lleva un avance aproximadamente de un 70% realmente las empresas que están trabajando en este trayecto pues están avanzando muy rápido no les está costando tanto trabajo como en otros tramos que más adelante vamos a visualizar y se darán cuenta que el la amplitud de esta carretera pues va a favorecer mucho a los pobladores de esta zona van a tener más seguridad al momento de transitar se va a poder llegar un poco más rápido a las comunidades de la costa chica muy cerca de juchitán pues se encuentra Markelia Guerrero Markelia un lugar que cuenta con playas muy hermosas que más adelante les vamos a platicar un poquito de ellas y pues bueno ese es el tramo vuelvo a repetir de huehuetán a juchitán un tramo que va muy avanzado y esperemos que a mediados de este próximo año pues ya se note la la diferencia la diferencia de la ampliación de esta carretera que va a beneficiar a toda la costa chica del estado de Guerrero este tramo contiene muchas rectas y estas rectas pues están favoreciendo a las empresas que están construyendo esta carretera para poder avanzar un poco más debemos de tener cuidado al momento de transitar por estas vías ya que se encuentran maquinarias pesadas trabajando en estos tramos debemos de manejar a una velocidad considerable y tener mucha precaución coincido con algunas personas con las cuales he platicado de que nos hace falta un poco de cultura vial cuando una carretera está amplia pues debemos recordar que hay un carril para los carros que van un poco lentos y hay otro carril para esos automovilistas que van un poco más rápido en sus velocidades yo creo que de esta manera podemos evitar accidentes y cuidarnos entre todos les comento que en la comunidad de huehuetán se encuentra un museo afro mexicano uno de los pocos museos que se encuentran en la costa chica del estado de guerrero este museo se encuentra en la comunidad de huehuetán el cual pueden ustedes visitar en cualquier momento del año estamos transitando sobre el tramo de huehuetán a juchitán en unos minutos estaremos llegando a la comunidad de juchitán para que puedan apreciar cómo va quedando esta carretera que va a iniciar desde la comunidad de las vigas guerrero muy cerquita de san marcos hasta los límites del estado de guerrero que colinda con el estado de oaxaca espero y estén disfrutando de estos hermosos paisajes únicos de esta región de la costa chica unos hermosos paisajes también se aprecian algunos sembradíos de mango a los costados se logran ver esos sembradíos esas huertas de mango estos mangos tengo entendido son exportados hacia los eeuu y pues bueno a través de este medio de comunicación que se está ampliando como es la carretera pues va a permitir va a permitir también que esos camiones o esos trailers que vienen de otros lugares pues tengan un acceso más seguro y de esta manera pues poder exportar a otros estados o a otros países esta remodelación y ampliación de la carretera pues va a traer muchos muchos beneficios a toda la población que vive en estos lugares recordemos que la costa chica tiene muchos municipios importantes como es Coajinicuilapa Tlacuachislahuaca Xochislahuaca Igualapa Ometepec San Luis Zacatlán Asoyú Markelia Juchitán Copala Cuauhtepec San Marcos Las Vigas son muchos municipios que contiene esta región de la costa chica espero y no se me haya pasado alguno y a la vez estos municipios pues cada uno de ellos tiene cosas muy hermosas que ofrecer a la ciudadanía no únicamente la costa comprende playas también hay centros arqueológicos también hay aguas termales también podemos encontrar museos podemos encontrar una variedad de espacios que nos permite disfrutar en familia estos lugares que acabo de mencionar continuamos continuamos este disfrutando de este tramo carretero que comprende de huehuetán a juchitán deseo y estén disfrutando de estas imágenes que con mucho cariño se los estoy compartiendo recuerden que también ustedes pueden ayudarme en compartir y suscribirse a nuestras plataformas en facebook nos pueden encontrar como vive ometepec y también tenemos otra página en facebook que se llama canal vive ometepec las cuales administramos y a través de estas plataformas pues estamos compartiendo todos los días costumbres tradiciones cultura gastronomía y un sinfín de imágenes y videos que nos identifican como costeños como guerrerenses y por eso los invito a que compartan este video a que se suscriban a nuestro canal que tenemos en youtube también con el mismo nombre vive ometepec para que estas imágenes y lo que publicamos pues lleguen a más personas que se encuentran en otros estados de la república o en otros países estamos en este momento en la comunidad de Juchitán en donde se construyeron algunas bardas muy cercanas a escuelas del lado derecho se encuentra la desviación que permite llegar al municipio de Asoyú recordemos que anteriormente Juchitán pertenecía al municipio de Asoyú un municipio muy importante de la región de la costa chica del estado donde también podemos encontrar un museo un museo de vestigios arqueológicos encontrados en este hermoso municipio a través de estas imágenes también podemos observar que existen algunos paraderos en ambas aceras en ambos costados de esta carretera existen unos espacios donde las personas van a poder esperar el medio de transporte que les permite llegar a su destino esto se encuentra en la mayoría de las cabeceras o de las comunidades que están cerca de la ampliación de esta hermosa carretera del lado derecho se encuentra el crucero de Aguazarca donde si nos damos cuenta todavía no se le ha puesto la carpeta asfáltica ya que ha costado un poquito de trabajo en esta parte en donde estamos transitando en este momento es una carretera que será cancelada es una carretera que estaba provocando muchos accidentes así que se trazó de una manera diferente para evitar este tipo de acontecimientos toda esta parte será inhabilitada ya que se trazó de una manera diferente la carretera aprovechando que estas empresas traen maquinaria muy pesada para realizar este tipo de actividades hay partes donde todavía se sigue trabajando en la ampliación como se darán cuenta en el vídeo quiero imaginarme que a mediados del próximo año 2024 esta carretera quedará totalmente terminada estamos por llegar al municipio de marquelia marquelia guerrero donde se pueden encontrar diferentes playas que nos permiten disfrutar a las personas que vivimos cerca de este municipio playas como las peñitas playa como la bocana muy bonitas playas vírgenes en las cuales ustedes pueden venir a disfrutar de hecho de ometepec a marquelia pues con la carretera antiguas más o menos era un tiempo de 45 minutos esperemos que ahora que esté ampliada pues sea menos el recorrido pero a la vez que este pequeño recorrido que se dé de ometepec a marquelia pues nos brinde mayor seguridad deseo estén disfrutando de estas imágenes que fueron grabadas en el mes de diciembre específicamente el día 22 de diciembre del 2023 al momento de transitar por esta carretera debemos de tener mucho cuidado mucha precaución ya que hay personas que siguen trabajando personas de las constructoras que siguen trabajando en esta ampliación así que debemos de tener mucho cuidado continuamos recorriendo esta carretera estamos a punto de llegar al municipio de marquelia este municipio de marquelia ha crecido considerablemente en los últimos años es una población afro mexicana en el cual podemos degustar de riquísimos mariscos a un buen precio como les comentaba hace unos minutos podemos encontrar playas vírgenes playas muy bonitas también se encuentra la barra de tecuanapa muy cerca de marquelia recordemos que están las playas de las peñitas y la bocana donde el fin de año y al inicio del año también muchas personas acuden a estos hermosos lugares para disfrutar del mar y de los mariscos las veces que hemos estado en las cabañas de estas hermosas playas pues hemos recibido una excelente atención muy buenos precios y un buen sazón por parte de los restauranteros les recomiendo para todas aquellas personas que están viendo este video cuando tengan la oportunidad de venir a la costa chica del estado de guerrero pueden disfrutar de estas playas que se encuentran en el municipio de Marquelia las personas que han tenido la oportunidad de transitar en estas fechas por esta carretera se darán cuenta que hay partes en las que se tuvo que rellenar ya que eran barrancos que se encontraban a 10 a 15 metros de altura así que se tuvo que rellenar esos espacios para que la ampliación cumpliera con los lineamientos les comento que durante esta ampliación se tuvo que negociar con algunas personas que estaban invadiendo parte de lo que era la carretera nacional se tuvo que negociar con esas personas para que recorrieran sus trancas sus corrales y pues bueno la mayoría accedieron de tal manera que esta carretera va quedando muy bien estamos ya llegando a marquelia del lado derecho pueden observar las instituciones educativas que están en la entrada de marquelia la preparatoria hay una cancha de fútbol a través de este municipio de marquelia de su lado derecho se encuentra una desviación que nos permite llegar al municipio de tlapa es una vía que permite llegar a este municipio de la montaña y a otras comunidades de la costa chica del estado de guerrero todavía no tengo la información si los puentes estos puentes grandes como el de marquelia como el de san juan de los llanos se van a ampliar también todavía no tengo esa información pero en cuanto la consiga se las comparto sería muy importante también ampliar los puentes son puentes grandes para una mayor seguridad para los transeúntes al momento de transitar por esta vía de comunicación específicamente aquí en marquelia pues podemos encontrar restaurantes donde venden todo tipo de comida casera comida de la costa chica por supuesto el marisco pescado etcétera para las personas que vienen del estado de oaxaca y que se dirigen al puerto de acapulco o algún otro lugar del sur de nuestro país pues en este municipio pueden encontrar una variedad de servicios entre ellos lo que es la comida así que cuando tengan la oportunidad de pasar por este espacio pues no desaprovechen esta oportunidad para detener su momento y poder consumir este tipo de productos que les acabo de comentar continuamos continuamos realizando una pequeña narración de esta travesía que fue desde ometepec hasta el puerto de acapulco esperemos si lo estén disfrutando nos encontramos en el municipio de Markelia un municipio que está creciendo muy rápido en estos últimos años un municipio que se está convirtiendo muy muy rápido en una ciudad importante de la costa chica del estado y como les comentaba a través de este municipio de su lado derecho podemos llegar al municipio de Tlapa de Comonfort un municipio de la montaña del estado de Guerrero y en este momento estamos transitando en el puente de Markelia uno de los puentes más largos de la costa chica es un puente largo y esperemos que la ampliación contemple también pues expandir el tamaño de este de este puente para mayor seguridad de los que viajamos por estas carreteras después del puente podemos este encontrar productos de sal precisamente ya que muy cerca de aquí se encuentra una comunidad que se llama las salinas donde los pobladores se dedican a extraer la sal del mar y venden a comer vienen a comercializarlo a diferentes municipios y comunidades de la región tanto del estado de guerrero y de oaxaca otras personas lo exportan a otros estados o otros países pero también en este espacio de la carretera pueden ustedes adquirir este producto la comunidad se llama islaltepec se encuentra pasando el puente de marquelia rumbo al puerto de acapulco pueden detenerse para poder comprar esta sal a muy bajo costo en esta parte continúa los trabajos de la ampliación todavía les falta mucho en esta parte recordemos que durante el trayecto de las vigas a ometepec son diferentes empresas que están llevando a cabo esta ampliación algunos ya han avanzado considerablemente otros se encuentran un poquito más atrasados ya que se les está complicando un poco el poder remover piedras muchas veces hay piedras muy fuertes muy duras que necesitan más tiempo para poderlas mover de donde se está llevando la ampliación y pues bueno todos deseamos que esta carretera ya quede lista para el próximo año para poder llegar mucho más rápido y más seguro a nuestro destino es una ampliación que se está llevando a cabo por parte del gobierno federal a través de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador continuamos con la narración de la modernización y ampliación de la carretera de la costa chica del estado de guerrero les comento que estamos por llegar a la comunidad o al municipio de copala guerrero en unos minutos estaremos visualizando imágenes de este municipio un municipio también muy importante de la región de la costa chica donde se encuentran playas muy bonitas paradisíacas como playa aventura como playa azul en este municipio se encuentran esas hermosas playas muy visitadas por personas de otros países y nacionales continuamos recorriendo esta hermosa carretera prácticamente es una carretera de cuatro carriles antes de llegar a lo que es copala podemos este visualizar algunas comunidades como las lajas los lirios se encuentran a un costado de esta carretera y pues bueno como les mencionaba anteriormente esta carretera viene a beneficiar a todos los pobladores que viven cerca cerca de la costa continúa la ampliación nos dirigimos en este momento hasta el municipio de copala un municipio muy importante también de la costa chica esta carretera al igual que los otros tramos que acabamos de ver pues necesitó el apoyo de realizar puentes puentes de bóveda ya que este el desagüe del agua pues no tiene que cubrir la parte superior de la carretera porque es el principal causante de dañarlas el agua así que se tuvieron que hacer algunos puentes de bóveda y esto ha retrasado un poco lo que es la ampliación se tenía contemplado que en el mes de diciembre del 2023 se tenía que terminar en su totalidad hasta el momento pues no se ha concluido son algunos pequeños detalles con los cuales se está tardando un poquito más en el tramo de San Juan de los Llanos a Cuajiniculapa ya están trabajando algunas maquinarias ya están trabajando pero nos acercamos a lo que es el municipio de Copal en este momento si logran ver estos hermosos paisajes que nos da la costa chica del estado de Guerrero a los costados se ven algunos sembradíos de mango recordemos que Guerrero es uno de los mayores exportadores de mango a nivel nacional e internacional y se pueden visualizar algunos sembradíos estamos a punto de llegar al municipio de Copala en la cabecera municipal de Copala ya existía una ampliación por cierto en malas condiciones pero con esto de la ampliación pues se ha logrado cubrir un poquito esas malas condiciones que tenía le han puesto algunas capas de chapopote como comúnmente lo conocemos aquí en la región para mejorar las condiciones de este boulevard en unos minutos se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando las comunidades que están cerca de la carretera la mayoría de ellas tienen paradores los cuales van a permitir que los pobladores puedan acercarse a estos espacios para poder tomar su medio de transporte que los lleve a sus comunidades ya a partir de esta parte se logra ver un poquito más de avances en la modernización son algunos pequeños detalles muy pequeños donde las empresas están trabajando y estamos llegando al municipio de Copala Guerrero uno de los municipios importantes de la región de la costa de la costa chica del estado de Guerrero por supuesto en esta carretera se logran ver bastante vegetación entre ellos las palmas de coco muy común en la costa algunas parotas tuvieron que derramarse ya que obstaculizaban el medio por donde se iba a trabajar con esta ampliación algunas parotas se tuvieron que quitar pero bueno todo esto es para mejorar las vías de comunicación del estado de Guerrero en este momento estamos transcurriendo por el bulevar que les comentaba este bulevar estaba en pésimas condiciones había muchos hoyos y era complicado transitar por ese espacio afortunadamente en este momento ya está mejor la carpeta asfáltica no sé no tengo la información si las luminarias que logramos ver pues están funcionando ojalá y sí para beneficio de la población ya nos encontramos en el municipio de Copala Guerrero un municipio muy importante de la costa chica donde se pueden encontrar las playas de playa azul playa aventura también se encuentra la famosa playa casa de piedra donde fue filmado un video de Belinda tengo entendido en ese lugar perteneciente al municipio de Copala deseo y estén disfrutando de esta transmisión de estas imágenes no se les olvide compartir el video y suscribirse a nuestro canal de youtube en la parte superior de la pantalla de youtube hay una imagen de una campanita si ustedes activan esa campanita les va a permitir recibir todas las notificaciones de cuando subamos videos a esta plataforma de youtube recuerden suscribirse a través de una cuenta de google pueden suscribirse a nuestro canal tratamos de de subir videos de manera periódica y los invito que se suscriban en la parte superior de su lado derecho hay una imagen de una campanita denle un clip a esa campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestros videos también recuerden que nos pueden seguir a través de facebook tenemos dos cuentas en facebook una que se llama vive o mete pec y la otra página de facebook que se llama canal vive o mete pec suscríbanse compartan denle me gusta para que estas imágenes logren llegar a más personas que se encuentran lejos de estas poblaciones muchos paisanos que desean ver imágenes de de estos hermosos lugares pues ojalá que a través de este medio puedan puedan ellos ver ver lo que estamos transmitiendo y estamos llegando a la comunidad de san francisco una comunidad muy famosa aquí en la región de la costa chica ya que muchos transeuntes aquí se detienen para poder comprar artesanía para poder comprar los famosos plátanos fritos plátanos machos algunas algunos dulces de coco si muchos autobuses taxistas que viajan al puerto de acapulco que vienen hacia el estado de oaxaca se detienen aquí en este lugar que se llama san francisco comunidad perteneciente al municipio de copala guerrero donde se puede adquirir este tipo de productos que les acabo de comentar una variedad de productos elaborados a través de la del del coco y del plátano macho estos productos también son exportados a otros municipios de la costa chica y a otros estados y también tengo entendido que también son exportados a otros países y pues bueno acabamos de pasar en esta comunidad muy bonita del municipio de copala que se llama san francisco continuamos con el recorrido continuamos después de esta comunidad de san francisco se encuentra otra comunidad que se llama el carrizo el carrizo también está otra comunidad que se llama san jose las palmas y santa clara una de las comunidades de este municipio de copala y también en esta parte se encuentra un lugar muy concurrido que se llama pico del monte se encuentra entre san francisco y cruz grande guerrero en unos minutos estaremos llegando a este otro municipio de cruz grande también conocido como florencio villarreal de hecho tengo entendido que su nombre correcto es florencio villarreal en unos minutos estaremos llegando a este municipio después de haber estado por el municipio de copala guerrero continuamos en el recorrido de la ampliación de la carretera de la costa chica del estado de guerrero una ampliación que lleva un poquito más de un año se tenía planeado que se terminara en el mes de diciembre del año 2023 pero ha habido algunos contratiempos y no se ha logrado terminar en su totalidad es una ampliación que viene desde las vigas guerrero muy cerca de san marcos y que va a concluir en los límites del estado de oaxaca más adelante de cuajinicuilapa guerrero también antes de llegar a cruz grande recuerden que se encuentra la desviación hacia la comunidad o al municipio de cuautepec cuautepec también es un municipio muy importante en la historia del estado de guerrero ya que aquí nació un poeta muy famoso muy conocido a nivel nacional internacional que lleva por nombre rubén mora gutiérrez fue una persona que escribió hermosos poemas los pueden encontrar por internet esos poemas muy bonitos y es ahí en cuautepec donde nació este poeta rubén mora gutiérrez en uno de sus poemas redacta y comenta y escribe y dice así este pequeño párrafo no sé por qué te llaman costa chica si es tan grande el amor con que te quiero ese es un pequeño fragmento de uno de los poemas de rubén mora gutiérrez y pues bueno continuamos recorriendo esta hermosa ampliación esta hermosa carretera continuamos recorriendo la carretera de la costa chica del estado de guerrero recordemos que se está remodelando se está ampliando de tal manera que permita una circulación más segura y más rápida hacia los destinos cercanos a nuestros municipios o comunidades estamos a unos minutos de llegar al municipio de Cruz Grande en Cruz Grande se encuentra el 48 batallón de los militares en este lugar se encuentra el 48 batallón y también es muy conocido por el son de arteza principalmente difundido por los gallardo pueden buscarlo por internet en youtube pueden accesar y buscar los sones de arteza interpretado por los gallardos una familia muy famosa por fomentar la música de esta hermosa población esta recta nos permite llegar al municipio de Cruz Grande para que observen como va quedando la ampliación muy cerca de Cruz Grande se encuentra una comunidad muy concurrida también por muchas personas que se llama Boca del Río me parece que ahí está un santo muy venerado en Boca del Río donde acuden muchas personas a venerarlo y pues bueno estamos llegando a Cruz Grande esperemos que esta parte donde estamos circulando también sea beneficiada con la ampliación y que la sociedad de esta ciudad o de esta comunidad pues permita que se lleve a cabo la modernización de la carretera nos encontramos en el municipio de Cruz Grande Guerrero también conocido como Florencio Villarreal este municipio también es muy importante en la Costa Chica hay mucho comercio hay muchos restaurantes también a orilla de la carretera para todas aquellas personas que transitan por esta carretera pues aquí en este municipio pueden encontrar restaurantes donde les ofrecen comida casera comida de la región y por supuesto los mariscos ya que se encuentran muy cerca de lo que es la playa muy cerca del mar se encuentra cruz grande al igual que los anteriores municipios que acabamos de recorrer como marquelia como copala cruz grande también cuenta con con playa en su territorio playas muy bonitas playas vírgenes donde también pueden encontrar hoteles para que se puedan hospedar hoteles a un bajo costo y pues bueno seguimos transitando en el centro de esta hermosa población de cruz grande espero no equivocarme en este dato pero se le considera como la cuna del son de artesa también en esta hermosa comunidad pues se encuentran algunas empresas importantes de talla internacional empresas refresqueras y como se logra ver hay unos letreros ahí donde indican que se vende comida comida muy rica con el sazón único de la costa y pues bueno continuamos recorriendo lo que es esta modernización y ampliación de la carretera que va a permitir comunicar al estado de Oaxaca con el puerto de Acapulco existe un proyecto desde hace algunos años de modernizar estas vías de comunicación desde Cihuatanejo Guerrero hasta Huatulco ese es el proyecto que existe desde hace algunos años afortunadamente pues ya se lleva un avance aquí en la región de la costa chica y esperemos que en los próximos sexenios con los otros presidentes de la república que tengamos pues permita que esta ampliación continúe hacia la costa oaxaqueña deseo que sigan disfrutando de este recorrido que sigan recordando estos paisajes para aquellas personas que se encuentran fuera de nuestro México y esperemos compartan este video para que llegue a más hogares para que la gente disfrute de este recorrido que hemos hecho desde Ometepec hasta el puerto de Acapulco este video fue capturado en el mes de diciembre del año 2023 y lo estamos compartiendo con ustedes con mucho cariño para que puedan disfrutar de los hermosos paisajes que tiene la costa chica del estado de Guerrero esas montañas esas lomas esos árboles de Parota esas palmeras que hacen único a esta hermosa región de la costa chica del estado de Guerrero y como pueden apreciar pues aquí ya se logra ver un avance del más de 90% de lo que es la ampliación como les comentaba prácticamente son cuatro carriles cuatro carriles que nos va a permitir tener mayor seguridad al momento de transitar por estas vías de comunicación después de haber estado en transitando por el municipio de Cruz Grande sobre la carretera se encuentran otras comunidades como los chipilitos se encuentra también Dios de Libre es otra comunidad muy cercana a esta carretera Lomas de Nexpa también se encuentra también otra comunidad que se llama Santa Isabel y estas comunidades están antes de llegar a las vigas Guerrero muy cerca de San Marcos recordemos que la ampliación inició a partir de las vigas ya que del puerto de Acapulco más adelante de San Marcos pues ya ya se llevaba un avance en los sexenios anteriores y esta ampliación por parte del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador inició a partir de el municipio de Las Vigas Guerrero y enseguida en este video pues vamos a llegar a este hermoso municipio de Las Vigas esta ampliación como les comentaba anteriormente pues viene a beneficiar a todos los que vivimos en la costa chica y parte de la montaña ya que hay algunas algunos municipios que tienen carreteras de que unen a la montaña con la costa chica y también pues va a permitir llegar un poco más rápido al puerto de Acapulco donde se encuentra la mayoría de los sectores educativos sectores de salud por mencionar algunos y de esta manera pues va se va a poder llegar un poco más rápido a estos a este lugar continuamos transitando sobre esta hermosa carretera de por si ya era ella era muy bonita pero con la ampliación va quedando de lujo sinceramente ustedes pueden notarlo aquí donde estamos transitando en este momento pues es una de las partes más bonitas de la ampliación a mi manera de parecer donde prácticamente ya fue terminado en su totalidad y se darán cuenta de lo bien que quedó esta ampliación estamos ya unos minutos de llegar al municipio de Las Vigas Guerrero y continuamos transitando sobre esta vía de comunicación donde terminará en los límites del estado de Guerrero con Oaxaca a unos cuantos kilómetros del municipio de Cuajinicuilapa Guerrero vamos a intentar en los próximos días grabar desde San Juan de los Llanos hasta Cuajinicuilapa para que ustedes puedan darse cuenta de cómo va la ampliación y modernización de esta carretera me me imagino y quiero pensar que a mediados o a finales de este año se va a estar terminando en su totalidad esta ampliación que inició a partir de este municipio de Las Vigas y concluirá en los límites del estado de Guerrero con el estado de Oaxaca en esta parte que estamos transitando prácticamente ya fue terminado fue la primera parte que se inició en la ampliación y prácticamente ya está terminado de Las Vigas a Cruz Grande prácticamente ya está terminado lo que es la ampliación todavía existen algunos detalles de Cruz Grande hacia San Juan donde continúan los trabajos y de San Juan a Coajiniculapa pues prácticamente llevan como dos tres meses que iniciaron con la ampliación ahí van a tardar un poquito más pero afortunadamente hay muchas rectas hay muchas rectas en esta carretera y va a permitir que avance de manera considerable deseo hayan disfrutado de este pequeño recorrido el cual va a terminar con este video no se les olvide compartir este video suscribirse a nuestro canal de youtube se encuentra como vive ometepec suscríbanse a través de su cuenta de google recuerden que en la parte superior de la pantalla de youtube del lado derecho se encuentra una campanita una imagen de una campanita activenla denle un clip para que puedan recibir nuestras notificaciones de todos aquellos videos de sucesos importantes de que suceden aquí en ometepec y en algunas comunidades cercanas de la costa chica del estado de guerrero muchas gracias a todos por darles un like y compartir y suscribirse a nuestro canal seguiremos trabajando en pro por fomentar nuestras costumbres tradiciones cultura de esta hermosa región de la costa chica del estado de guerrero y estamos por concluir esta transmisión desde el municipio de las vigas guerrero muy cerca del san marcos guerrero les hago hincapié de compartir por favor este video para que llegue a más personas suscríbanse a nuestro canal de youtube activen la campanita la imagen de la campanita campanita que se encuentra del lado derecho de la pantalla de youtube para que reciban nuestras notificaciones si cuentan con un correo electrónico de google pueden suscribirse a nuestro canal en youtube recuerden que también en facebook nos pueden seguir donde publicamos prácticamente diario diariamente imágenes y videos referente a nuestra hermosa región de la costa chica si se darán cuenta en esta parte que estamos compartiendo pues ya estamos a punto también de llegar a san marcos guerrero acabamos de pasar el municipio de las vigas en la actualidad de ometepega acapulco son tres horas de tres horas a tres horas y media esperemos que ya con esta ampliación pues se reduzca el tiempo de antemano muchas gracias por continuar en este proyecto de fomentar nuestra cultura nuestras tradiciones de esta hermosa región de la costa chica seguiremos compartiendo imágenes y videos para que más personas conozcan nuestras raíces nuestras costumbres nuestra cultura y nuestras tradiciones muchas gracias a todos aquellos que continúan con este proyecto muchas gracias por estar suscritos en nuestras plataformas muchas gracias por compartir nuestros videos y nuestras imágenes muchas gracias a todos les agradecemos que estén al pendiente de nuestras transmisiones que también lo hacemos con mucho cariño me despido de ustedes que sigan teniendo un estupendo día adiós a todos